Sufriendo perdimos la vida Nos humillaron, nos desnudaron No hubo distinción para nadie Lo mismo se atacó a hombres y a mujeres A niños y a ancianos A nosotros dispararon Amigos, amigas, sigo aquí en San Cristóbal de las Casas Cubriendo la vista del Papa Francisco a esta hermosa ciudad Y en ese momento estoy aquí rodeado de estos jóvenes De estas jóvenes que pertenecen a la comunidad de Actial Ellos tienen mucho que decirnos de ese lugar Ellos son un coro de esa población Cantan bellísimo Al final ustedes los van a escuchar Pero ellos tienen que decirnos Una palabra que darnos Porque ellos sufrieron En carne propia La violencia Fue fatídico lo que sucedió Ese 22 de diciembre De 1997 ¿Qué sucedió? Pues sucedió una masacre Mientras los compañeros Los hermanos Estaban en una jornada de ayuno y oración En aquel día del 22 de diciembre Pues llegaron los paramilitares Y dispararon a 5 o 3 metros de ellos Pues inocentemente Y pues ahí murieron los 45 compañeros Compañeros nuestros Hermanos nuestros Y los 4 niños que no nacieron Fueron sacados del vientre de sus madres ¿Por qué los paramilitares Hicieron ese acto de violencia Contra su pacífica comunidad? Porque el mal gobierno Bueno El mal gobierno estaba Violando los derechos humanos Entonces Los hermanos Los compañeros zapatistas Levantaron el armas En 94 Y pues esa Esa guerra contra los paramilitares Es acabar con los zapatistas Pues bueno Nosotros No estamos en ningún Ningún lado de ellos Sino que Solamente queremos Que no haya guerra Entonces En ayuno y oración Pedimos a Dios Que se acabe la guerra ¿Para verencia? ¿Para qué? Sí Pero pues Desneceramente Los paramilitares Pues llegaron A matar A nuestros compañeros Estaban En oración Estaban En ayuno Estaban Pidiendo por la paz Precisamente Y Y fueron Tratados Con una violencia Extrema ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo lo hicieron Para poder Para poder sanar Para poder Superar Para poder Seguir Seguir adelante A pesar de esa Violencia extrema Que padecieron ustedes Como siguen padeciendo Pues muchos indígenas En Chiapas Y en muchas partes del mundo Bueno La intención del mal gobierno Es acabar con los indígenas Pues con la lucha Que estamos haciendo Pero no fue así Bueno Lo pudieron matar Los compañeros Pero Pero los niños O los jóvenes Empezaron más A organizar Empezaron más A protestar Como Un ejemplo Como nosotros Pues los La mayoría De nuestros compañeros Son jóvenes Entonces Empezamos a organizar Empezamos a Formar áreas De trabajo Por ejemplo Como el coro Tenemos también Comunicación Teatro Promotores de salud Muchas áreas De trabajo Entonces Pues nuestra lucha El mal gobierno Pensaba acabar Pero No fue así Sino se hizo Retoñar más Nuestra lucha Se surgió Nuevas ideas Después de la masacre El pueblo Sigue caminando Con esperanza El pueblo Sigue unido Sigue unido Fíjense Les voy a decir algo El Papa Francisco Dijo hoy En la ciudad de México Que Los jóvenes Son la riqueza De este pueblo Es decir Ustedes son Una riqueza Ustedes son Una riqueza Y ustedes tienen Una riqueza Que darnos A todos los demás ¿Cuál es su riqueza Para todo este pueblo? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos ofrecen? Pues nosotros Ofrecemos Nuestras canciones Pero no Son canciones Escuchadas Sino que Son canciones De conciencia A favor De la paz De los Defensas De la madre tierra De las violaciones De derechos humanos Entonces Esa canción Que nos Cantamos Y ofrecemos Al mundo Que se escucha Que se Reflexiona Nuestros Nuestros Canciones Nuestros mensajes Cantados Hace rato Tenemos la La bienvenida De nuestro Estado Aquí recibimos Con los brazos Abiertos Pero Esperamos Que también Él nos Nos habla De nuestra lucha De nuestra De nuestra vida De nuestra realidad Que estamos viviendo Como Organización De la sociedad Civil De las abejas Pues muy bien Agradecemos A estos jóvenes Del poro De las abejas De Actial Pues que nos Hayan dado Este mensaje Y por qué No terminamos Esto Que les parece Que ustedes Nos canten Al Para quienes Van a A apreciar Lo que hoy Conversamos Pues puedan También Este luego Escuchar La belleza De su canto Y la Sobre todo La belleza De su cultura Y la belleza De su mensaje Un río De lágrimas Florece Ayer Era el Paraje De la Y todos Los niños Que ahí Ves Amado Son Tenido La vida El Lambre Clava En La luz Guadalco En La luz Chavas Con De Marra Y Salvado Y Clavo Los Hermanos Vas Sacrados en medio de la guerra de dolor. No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, no, no puedo callar. Me van a perdonar amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. Yo vi morir al pobre la miseria, la puerta levanta el vuelo en la venta. De sus ruedones no quedó la huella, pero dejó al mayor dinero. Cada minuto mueren nuestros campos. Un niño deja tanta desnutrición. No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente. Ante el dolor de tanta gente, yo no puedo callar. No, no puedo callar. Me van a perdonar amigos míos, pero yo tengo un compromiso y tengo que cantar la realidad. dlatego midepth TIEMPO TRAS PIkick TRASMIRIOR DE CANDERO TIEMPO 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 ANDRES PLACER INCANDADA Mientras que en otros lugares se muere por la falta del mar Y mientras las naciones poderosas pueden echar el trigo en alta mar Los niños expongen sus razones para subir el precio más y más No, no puedo callar, no puedo pasar indiferente Ande lo roble tanta gente